Muchas gracias, muy buena tarde. Saludo a María Dolores, a Sandra, desde luego a Alicia, Carlos y Hugo. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y por la invitación de la que hemos sido objeto. Yo quisiera darles algunos datos en primer lugar y después hacer un comentario sobre el plan del que estamos hablando. Los países que estamos aquí representamos 160 millones de personas, con lo que este plan que el día de hoy estamos comentando se convertiría en la primera y más importante aplicación del pacto que el día de hoy se adoptó. Hablamos de un flujo migratorio entre nosotros y hacia el norte de entre 700 y 800 mil personas en movimiento, cuando menos. Por lo tanto, la aplicación del pacto tiene una importancia, diría yo, decisiva para la vida de todas estas personas. El gobierno de México, preparándose y habiendo participado de manera muy cercana, como ustedes saben, en la elaboración de este pacto, convocó desde poco después de la elección del mes de julio a un diálogo con las compañeras y los compañeros para compartir una idea que además siempre ha sido la tesis común. Los flujos migratorios no son un problema de la frontera a la que llegan, sino son un fenómeno que tenemos que ver desde su origen, tránsito, destino y retorno en su caso. Bueno, eso quiere decir para el gobierno mexicano, en primer lugar, cambiar su paradigma migratorio. Es decir, el fundamento, la decisión más importante que hay que tomar al adoptar este pacto que el día de hoy así se hizo, es modificar sustancialmente toda la política migratoria mexicana que ha predominado hasta esta fecha. Es decir, hoy en día, para quien procure algún tipo de estatus legal en México, de trabajo, de estudio o de residencia de los países hermanos aquí representados, se va a enfrentar a una situación muy difícil para conseguirlo. Tiene el mismo grado de dificultad que tratar de hacerlo con la Unión Europea. El paradigma migratorio estaba diseñado para frenar los movimientos migratorios. Entonces, México va a cambiar, eso es la primera decisión. No se puede asumir, adoptar este pacto con la política migratoria como estaba. Eso significa que quien quiera tener movimiento migratorio de su familia o de su persona respecto a México, encontrará una posición distinta porque se va seguramente muy pronto a presentar qué cambios legales va a haber para que ese paradigma migratorio cambie. Esa es la primera y más importante decisión que hay que tomar. De la mano con esa decisión, el gobierno mexicano ha resuelto voltear al sur, quiero decir, en primer lugar al sur de México. El sur de México permaneció estancado, si se le compara con el resto del país. Incluso ha registrado en algunos años crecimientos negativos. Entonces, lo que se va a hacer ahora es una inversión muy grande en el sur del país. social, de infraestructura y de promoción económica, de inversión para el desarrollo económico. Estimamos que esa inversión, ese esfuerzo, va a rebasar los 30 mil millones de pesos en los próximos cinco años. Con lo cual, será la inversión más importante que se haya hecho en el sur del país en ese periodo. Perdón, dije pesos, pero son dólares, me equivoqué. Son 30 mil millones de dólares. Y de la mano con ello, hemos asumido el compromiso de participar en este plan de desarrollo integral y cooperar y estar con Honduras, Guatemala y El Salvador. Porque tenemos que demostrarle al mundo que esto es factible, posible y eficaz. Es decir, no basta sólo con señalar que hay que atender las causas, sino que queremos demostrar que este plan es más eficaz que todas las medidas de contención que se quieran hacer. Yo diría que esa es la diferencia. No es un plan más, sino pretendemos demostrar que es más eficaz. Y con eso competir de manera exitosa con la narrativa que se va imponiendo en buena parte del mundo, incluidas las Américas, de que la mejor forma de hacer frente a la migración es excluyendo y controlando. Bueno, de eso se trata el esfuerzo que el día de hoy nos convoca. Y yo cedería el uso de la palabra entonces a la Cepal, que ha sido quien nos ha ayudado por decisión conjunta para elaborar una visión latinoamericana sobre este tema. Los países aquí representados todos somos del sur. y pretendemos y aspiramos en un diálogo con los países más desarrollados demostrarles que esto tiene sentido, que es posible y que se puede hacer en el corto plazo. Muchas gracias por su atención. Te cedo el uso de la palabra. Gracias, Alicia.